En primer lugar me gustaría agradeceros vuestra presencia y la asociación es ya la cuarta vez que seguimos con este tipo de actividad y con otras oportunidades de ver un poco el funcionamiento del producto juegos, diferencias problemas todo tipo de consultas que necesitáis para ayudaros y para aclararlo y bueno pues un poco para que vayáis viendo y actualizando las novedades pues este es un momento importante para poder aclararlo os he traído varias de las novedades en decoración por orden tenéis la cisterna de tres ejes tanto versión Borges, Chavesa como Kamsa el Lils de Transfesa que es molde nuevo también que se presenta este año y que estará en el mes de junio vagones cerrados de nitrato de Chile y reediciones de las de las 2.100 de las 3.21 versión Adip versión Taxi y la versión Alsa que tenéis ahí podéis ver el tren completo de Felipe II está formado por dos sets que serían los dos coches iniciales que comercializamos en diciembre y los coches adicionales que si podéis apreciar en el segundo set viene el DV junto con el 8 ventanas y 7 ventanas ¿vale? o sea es un molde nuevo material estrella será el Ferrobús ¿vale? serán las 3 versiones de Ferrobús tanto el tanto el estrella como el la versión de 3 coches y 2 coches de colores plata y los coches 5.000 serán los producto estrella por decirlo de alguna manera de este año el Irio y el 444 para el año que viene las versiones de los de los vagones estarán entre junio y septiembre durante esos meses están bastante avanzados todas las que son las decoraciones y las locomotoras pues las las 2.100 estarán durante el durante el último trimestre como recomendaciones pues bueno el tema de la iluminación en los coches 5.000 pues bueno también es un un punto a tener en cuenta ¿de acuerdo? hay discrepancias entre aficionados y bueno mucho mucho yo veo que hacen demasiado para mí para mi gusto para mi gusto yo creo que para por ejemplo en esta luz que tenemos aquí y el para la luz que tenemos aquí por ejemplo está muy bien creo yo porque si la hace un poco más apagada por decirlo de alguna manera aquí prácticamente no no lo veríamos aquí no es una luz que no es normal no el de regional es bien lo regional es porque es una luz potente también para que la puedas ver y se nota que traspasa el plástico y el plástico blanco traspasa más el aplicado es una una de las que teníamos en producción y hemos aprovechado para ponerla tirando de la última del último Cigüil que hemos puesto en 20 en esta playa de vías como podéis ver pues bueno os he traído un pequeño surtido de las últimas novedades que tenemos en el mercado os he traído la versión original del 443 de la LN del platanito hemos traído un postal con una 7500 de época 3 para ambientar también el producto y bueno pues una escala que funciona muy bien para nuestra marca época 3 época 4 son las épocas más exitosas para nosotros por decirlo de alguna manera podéis seguir viendo productos de época 3 como tenéis la 279 y la 7200 de norte ¿de acuerdo? y los las cisternas de butano de época 3 4 también que las tenéis aquí de butano y la de época 4 o 5 de saltra estas son las últimas novedades en cisternas que hemos puesto en el mercado y bueno como decís vosotros las butaneras son muy llaman mucho la atención y es un tipo de vagón que es esperado por todos podréis ver también las 309 que este mes están en el mercado tanto la versión estrella como la estrella de cargas y la gris y roja las KLV de trabajo tanto la versión de mantenimiento como la original que está ahí si podéis ver son dos tipos de cabinas diferentes la modificada viene con iluminación en la parte superior y luego cuando le demos una vuelta podréis ver lo bien que queda por aquí tenéis la 269 de medway con un teco de mercancías los contenedores de bobinas y los contenedores de 45 pies un producto bastante nuevo por decirlo en época y bueno que ahora en el transporte de mercancías es lo más visto en nuestra red ferroviaria por otro lado tenemos un espresso que tenemos con un DG3000 el set de Costa Brava con un restaurante también nuevo y con los últimos 5000 que hemos puesto en el mercado la verdad que es un surtido de coches todos nuevos y bueno que dan un juego muy bonito y muy llamativo a lo que es la composición las cisternas de tres ejes os he traído los dos tipos que hemos puesto en el mercado con la tolva más corta por decirlo de alguna manera la tolva larga y la tolva corta también está con lo que son los depósitos de vacío y los diferentes accesorios para este tipo de festejo ambas son reales tanto la de Saltra como la de Borges son reales en cuestión aquí lo que os he traído son decoraciones todas son decoraciones estas 7200 de norte bueno le hemos hecho una pequeña modificación porque es la que está en Vilanova y bueno el farol le hemos pegado los faroles que tenía en la parte delantera y bueno prácticamente decoración y una pequeña modificación yo espero que para lo que hacemos en septiembre que volvemos otra vez activar la reunión de motores tengamos ya más material para poder o que tengamos los 8100 o los 5000 de fuelles o algo más en principio yo creo que serán menos los coches lo que podamos tener ¿vale? ¿el set de Sudexpress? bueno los dos set de Sudexpress el set de Sudexpress lleva dos coches nuevos ¿vale? lleva el 5000 primera con fuelle y el restaurante con cocina que es uno con cocina sí es uno con cocina ¿vale? digamos que hasta que no estén fabricados esos modelos los otros son decoración los otros que acompañan son decoración pero son dos coches nuevos que van en los set además se incluye la iluminación también este año ya en los coches sí que ya has visto que es táctil sí, es por pulsación es táctil y bueno lo que te permite es dar intensidad a las luces golpeando en el techo también pues apaga la luz por decirlo de alguna manera pero bueno es una cosa que ya habíamos hecho en los anteriores de Joep y bueno en diferentes productos y este año pues lo vamos a meter en el material español también pero bueno desde hace un par de años para acá todo lo que es la familia de coches la verdad es que le hemos dado estamos dando una vuelta bastante importante habéis apretado con los coches sí el tema de coches tanto los Swiss X o los 8000 este tipo de modelos como los 5000 porque los 5000 ahora está el Furgun mixto está el de nueve ventanas y ahora sacamos los de fuelle o sea nos hemos tirado 40 años vendiendo los de siete ventanas de Juslete y ahora ya tenemos cuatro coches diferentes ¿no? por decirlo de alguna manera o sea que dentro de lo que hay pues gracias a las ventas que hemos ido consiguiendo estos años pues nos ha facilitado la empresa un poquito nos ha dado un poco más de margen de inversión y bueno estamos aprovechando al máximo lo que referente a coches para un futuro no muy lejano ¿pensáis con el 16000? es un coche que no sé que todo el mundo le gusta los pega NN ha tenido mucho éxito que lo ha hecho NG3 a ver yo siempre siempre un poco son coches emblemáticos y que todo el mundo habla de ellos pero bueno un poco por por escalas también son por épocas es decir para mí la escala H0 en España se toca 4-3 4-3 por decirlo de alguna manera en el caso de N es más 4-5 por decirlo así entonces sí colores regionales se pueden se han vendido bien en 5000 y tal pero bueno siempre cuesta un poco más porque luego también son colores Danone son una serie de coches que bueno ese lo tienes en versión regional y en versión Danone sí sí por eso te digo en esa línea que se pueden hacer lógicamente como todas las cosas pero bueno de momento vamos un poco en esta línea ahora sacamos los los 8100 literas los BCM y también se anuncia el de 8 ventanas perdón el de el segunda en estrella con las ventanas anchas que no lo hemos fabricado hasta ahora tampoco pero bueno es un seguir completando toda esa sí sí ahora con coches ya al igual que los 5000 nos va a permitir renovar prácticamente y hacer un un buen surtido un buen surtido de material de material se ha avanzado y bueno dentro de lo que hay pues la verdad es que ha quedado todo el mundo ha quedado muy contento con este tipo de producto más cosillas yo en cuanto tenga muestra del 444 lo traigo no os preocupéis en cuanto lo tenga yo lo traigo pero bueno pero es una inversión también muy importante que ha hecho la empresa en este modelo es verdad que todo el mundo mucha gente muchos aprecianados nos decían oye el ElectroTrain del 444 tiene muchas versiones muchas posibilidades de lanzamiento yo creo que en eso habéis acertado porque es una empresa telemática sacamos tanto el 444 como el 500 que normalmente cuando sacas un modelo no sacas dos modificaciones por decirlo alguna vez hay un desembolso importante y una inversión importante yo creo que llegamos a un arco muy amplio de los aficionados tanto los originales como el Revilla como el Estrella pues son la lavadora en colores estrella o el original en colores tanones digamos abarca un gran número de aficionados y escalas y periodos por decirlo o sea que bueno es un producto que esperamos que sea un éxito también ¿y el proyecto del sonido del 444 será un proyecto nuevo o será un proyecto nuevo es un proyecto nuevo pero con cariño con mucho mimo nosotros con cariño lo tratamos pero con mucho todos lo hacemos con mucho cariño lo intentamos hacer con mucho cariño vale vale de todas maneras bueno intentaremos ver qué posibilidades hay cómo lo podemos hacer quién nos puede ayudar qué podemos hacer está el de Mora lo tienes ahí pero bueno es que no es solamente encenderlo hay muchas cosas que para poder hacer para que luego sea con cariño como tú dices hay que hacerle muchas cosas pero bueno lo trataremos con mucho cuidado y lo intentaremos hacer lo mejor posible con mucho cariño